Grupo de Oro Presenta De enriquecimiento ilícito y defraudiación fiscal, acusaron líderes perredistas al candidato del PRI y Partido Verde Ecologista de México, Ascensión Orihuela Bárcenas, quien presuntamente enfrenta una discrepancia fiscal de 257 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En rueda de prensa, el delegado del CEN del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, y el presidente estatal, Carlos Torres Piña, mostraron una serie de documentos que contienen la información sobre las presuntas irregularidades que serán presentadas ante la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Unidad de Investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México, por la probable comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y discrepancia fiscal. Esto es lo que tenemos hasta el día de hoy, lo que pudimos debidamente comprobar no es guerra sucia, no estamos mintiendo, tiene los soportes documentales suficientes, legales. Zambrano Grijalva precisó que desde 1999, Chonorihuela ha declarado ser ingresos ante el fisco a través de sus empresas, lo que consideró como una prueba contundente de que no es el éxito de sus negocios lo que ha llevado al PRIista a concretar un patrimonio millonario. En realidad estamos claramente ante un individuo que si como llegó a decir el presidente del PRI hace unas semanas tenía una buena cantidad de propiedades porque era un empresario exitoso, resulta que el señor como empresario no gana un solo cinco porque tiene más de 16 años declarando en ceros a impuestos al SAT, no tiene ganancias, no tiene nada más que sus salarios derivados de los cargos públicos. Explicó que a través de una investigación al patrimonio e ingresos del senador con licencia se detectó que cuenta con un total de 97 propiedades valuadas en un monto total de casi 302 millones de pesos, de las cuales 56 están registradas a su nombre y el resto a diferentes integrantes de su familia. Adicionalmente a lo anterior soportamos nuestro dicho con las copias de las 97 propiedades que aquí tienen vista ustedes del plan Orihuela inscritos ante el registro público de la propiedad. Está cada una de esas propiedades que aquí se menciona, los montos, los costos, las acciones y transacciones que se hicieron ante qué notarios y ante qué director del registro público de la propiedad. Por tal motivo, enfatizó que ante la evidencia de la comisión de tales delitos, Chón Orihuela debería estar en la cárcel, pues solo ha utilizado los cargos públicos para aumentar su poderío personal y el de su familia. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.